Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, claro, aquí en este tema tratamos y platicamos aquí con los compañeros, equipo de trabajo, de una manera que no afectemos al ciudadano. Aquí creo que nada más lo que nos marca la ley es lo único que se va a incrementar en los impuestos, mas sin embargo estamos buscando estrategias de no afectar los bolsillos. Sabemos que ahorita es muy complejo el que los ciudadanos tengan solvencia económica, ya que la pandemia, bueno, contribuyó a todo esto. Ahorita hay personas que están sin trabajo, hay personas que no tienen a veces ni para comer, pero que aquí en Cuenneo en ese aspecto, porque también obviamente tenemos que recabar para las mismas actividades del municipio, no vamos a violentar la economía de los cuenenses. Creo que nos ha ido bien, creo que la verdad lo he visualizado de una manera, le digo, positiva. He visto la participación de la ciudadanía también en esto de ayudarnos. Se han hecho algunos eventos, pero creo que toman sus precauciones. Yo siempre les he dicho, hay que tomar las precauciones. El virus no se ha ido, llegó para quedarse y está aquí con nosotros. Ver y cuidar la salud, el sistema inmune, el hacer actividad física, el alimentarse bien. Es muy importante para los ciudadanos. Siempre se les ha dado esa recomendación aquí. Y también de que la gente no acuda a aglomeraciones. Entonces cada uno tenemos ahora sí la responsabilidad de cuidar nuestra salud. Cada uno somos los que vamos a ver qué nos ponen en riesgo y qué no. Entonces todo esto, bueno, nos facilita a que seamos conscientes y a nosotros como gobiernos a ver que los ciudadanos se estén cuidando. NM Noticias, pioneros en la información. NM Noticias, pioneros en la información.